Desde diversos lugares del mundo llegaron al Valle los primeros docentes nativos que en este 2021 le enseñarán inglés a los estudiantes de instituciones educativas oficiales en los municipios certificados del departamento. Estamos aquí solamente para ayudar a ustedes a aprender inglés, para practicar inglés, para conocer algo más del resto del mundo. Serán 30 extranjeros los que dictarán las clases como parte de la estrategia del programa English Time que lidera el gobierno del Valle, todos con compromiso y ya enamorados de nuestro país. Estaba en Colombia el año pasado y amo enseñar y por eso estoy aquí en el Valle del Cauca. Yo estaré en el municipio de Anxermanuevo, entonces muchas personas me han dicho que eso queda en el eje cafetero de Cartago, de Pereira. Entonces ya quiero beber café tinto o cafecito, eso me habían dicho. Entonces estoy súper emocionado y sobre todo yo estoy consciente de mi responsabilidad como formador. Enseñar para mí no es solo un trabajo, es mi vocación. Y estoy muy agradecido de la oportunidad que me han presentado para ayudar a todos los estudiantes en mi ciudad que es La Candelaria. La meta es que los estudiantes adopten el inglés como segundo idioma y que se preparen para su futuro profesional. Con ellos vamos a avanzar en un proceso de interculturalidad que nos va a permitir que los jóvenes y niños de estas instituciones, desde la práctica cotidiana y diaria del diálogo permanente, puedan mejorar acompañados de los docentes del programa English Time, sus competencias en inglés. Con el programa English Time, la Secretaría de Educación Departamental atiende a 100 instituciones educativas de los municipios no certificados del Valle.